¡Puchunkos! 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 ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo me los ha tratado la vida? Yo sé que muy bien, porque se miran contentitos, se miran con ganas de hacerse un tratamiento en el pelo. Y eso les traigo el día de hoy. Encomiendo a Dios mis obras para que le enderece mis veredas. Buenos y bendecidos días tengan ustedes el día de hoy. Quiero, en primer lugar, darle gracias a Dios por quien me permite hacer este video. En segundo lugar, darle gracias a ustedes porque ustedes me apoyan mirándolo. En tercer lugar, pues qué bonitos que estamos todos juntos aquí y que vamos a ponernos rancheras el día de hoy. Vamos a ponernos, pero de esas norteñas y allá de las, de las día de veras, pues de esas, de esas nos vamos a poner. Hoy les traigo un tratamiento para su pelo, porque miren, yo me voy a pintar mi pelito, porque miren, ya mi cabello pinta canas. Me voy a ponernos, me voy a poner mi jena el día de hoy. Este, pues miren, ya ven que, que le pongo, le quito a esa pobre jena y ando yo de todos colores, porque no, tengo, tengo mi, mi fórmula que yo me pongo en mi pelo, pero de repente le vareo, pues ya ven que uno, pues de rancho, pues qué, qué, qué le pasa a uno. El día de hoy vamos a hacer un tratamiento con tres ingredientes que nos va a hacer que nos crezca el pelo, pero hasta las trancas muchas, hasta las trancas. No va a permitir que se nos caiga nuestro pelo, si no lo vamos a peinar, no se nos va a caer, bueno, se nos va a caer, pero se nos va a caer poquito, no se nos va a caer mucho, se nos va a caer cualquier cosita. Bien, vamos a los ingredientes, gachen, gachen, porque aquí ya ven que no tenemos camarógrafo, y a mi teléfono ya se me anda también desbaratando, así es de que, pues, vamos primero nosotros a utilizar fenugrec. Yo estoy utilizando fenugrec de esta marca, se supone que es esterilizada, pues, qué, qué dice con la última tecnología, pues, este fenugrec es el que yo voy a utilizar, es el que he estado utilizando, miren, ya me lo voy a terminar, este, para hacerme mis men, curges muchas. Vamos a utilizar el fenugrec, va a depender del pelo que ustedes tengan. Yo le voy a agregar dos cucharitas, dos cucharitas de fenugrec, vamos a molerlo muchas. Una vez que ya lo tenemos molidito, vamos nosotros, pues, lo quería pasar por un coladorcito, pero, sí, lo vamos a pasar por un colador, para que se nos pase nada más el polvito, y no vayamos a traer las bolas del fenugrec, todos para arriba y para abajo. Lo colamos, bien coladitos, este fenugrec famoso. Ahora, ¿qué va a suceder? Vamos a agregarle un cuarto de taza de aceite de orégano. Les voy a explicar cómo hago yo mi aceite de orégano. Yo hago dos tazas de aceite, dos tazas de orégano, y le pongo dos tazas de aceite. Bueno, le pongo el primero de orégano y luego pongo el aceite. Después lo pongo en baño María por una hora, hora y media a fuego lento. Y después lo dejo que se enfríe. Y ya, cuando está poquito caliente, no mucho, lo tapan. Porque se supone que no tiene mucho aire. Lo tapan y esto va a chupar la tapadera para adentro. Lo pueden conservar por un mes, dos meses. Después de un mes, ya lo pueden utilizar. Este ya tiene como dos meses, ¿ok? Vamos a utilizar un... Acuérdense que todo va a depender de su pelo. Un cuarto de copa de aceite de orégano. Es aceite de oliva el que estamos utilizando. Bueno, el que utilicé para hacer el aceite de orégano. Este aceite de orégano, acuérdense que los ayuda con los hongos, los ayuda con sus honguitos de los pies, les ayuda si tienen alguna infeccióncita en el pelo, o si ustedes tienen rash en el pelo, también les ayuda. O, bajen, también para que vean, también les ayuda. Este, y les ayuda, ya saben que es antiséptico. Bien. El fenugrec, acuérdense que tiene muchos beneficios el fenugrec. Entonces, este fenugrec reduce al 100% la caída del cabello. La, esta, la alopecia. Entonces, tiene todos los nutrientes naturales para, para, para el crecimiento de nuestro, de nuestro pelo. Reforza nuestros folículos, muchas. Tiene vitamina A, vitamina B6, vitamina 2, C, E, hierro y zinc. Y, contiene también lecitina, muchas. Y esto, esto, les ayuda en la circulación de su cuero cabelludo. Así es de que, nada de que no me lo voy a hacer. Bien, ahora, aquí tenemos aceite de cebolla. Yo ya les dejé el link, de la, ahí les dejo, les voy a dejar el link, para que si quieren, vean cómo hacer el aceite de cebolla. Le voy a agregar una cucharada de aceite de cebolla. Bueno, pues ya en rancho, vamos a agregarle dos. Dos cucharadas de aceite de cebolla. Bien, aquí tenemos ya nuestro, nuestro fenugrec. ¿Qué va a hacer? Ya lo tenemos nosotros aquí listo. Solamente estos son los ingredientes que se van a utilizar. Dos cucharas de aceite de cebolla. Dos cucharas de aceite de orégano. Y dos cucharas de fenugrec. Muchas. Entonces, ¿qué va a suceder después de todo esto? Bien, vamos a ponerlo en baño María, para que se caliente el aceite. El, el, el calor va a ser lo que usted aguante en su pelo, en su cuero cabelludo. Porque acuérdense que esto va directamente, vamos a ponerlo a, vamos. En agua hirviendo, lo que usted aguante en su cuero cabelludo, Eso es lo que usted va a calentar el aceite. Nuestra prioridad es nuestro cráneo. Nuestra prioridad es que refuerce nuestro pelo. Es un masaje vigoroso en su cuero cabelludo. Tiene su pelo bien bonito, yo lo sé, sí. Pero, si no lo cuidamos, nosotros, se nos va a empezar a caer. Acuérdense que el pelo no necesita nada para caerse. Necesita mucho para mantenerse, pero para caerse, pues no necesita nada. Entonces, hágase sus tratamientos, coma bien. No coma, no fume en exceso, no tome en exceso, tome bastante agua. Entonces, vamos a checar nosotros nuestro aceite, a ver que tan calientito está. Ay, creo que ya, ya se calentó bastante muchas. Aquí lo tenemos, que bonito. Vean, ya este aceite está hirviendo, está bien caliente. Ay, 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 está caliente. Vean de cómo se pone nuestro aceite. Bien, muy bien, puchungas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle otra coladita para que nos quede solo el aceitito, puchungas. Nos va a quedar el aceitito bien guapo, bien bonito. Este no, este no lo ve, este pelo, Greg, no lo vayan a tirar muchas. Este lo van a poder otra vez volver a reutilizar. Este lo van a dejar y le van a poder agregar, le van a poder agregar un aceitito y se lo van a poder untar calientito. ¿Ok? Este ya lo dejamos aquí. Entonces, este lo vamos a poner en nuestra, en nuestra aplicadora. Vamos a moverle, a moverle, a moverle, a moverle, muchas. Tiene que estar bien calientito el aceitito. Acuérdense que es solamente para nuestro cráneo, para nuestro, nuestro cuero cabelludo. No le vamos a convidar al pelo, solamente. Tiene que estar tibio y no lo vamos a aplicar muchas. Bien, una vez, una vez que ya nos hemos aplicado en todo nuestro cuero cabelludo, en todo el cuero cabelludo, nos vamos a poner una bolsa de plástico. Si usted, si usted es bien fancy, se va a poner su, su gorrito, su, permítanme, su gorrito de su gorrito, ya saben, de esos, de esos caritos. Pero, como nosotros, pues, como somos rancheros, ¿verdad? Pues, nosotros no tenemos gorritos de esos. Entonces, nos vamos a enredar el pelo en esta cosa de aquí. Miren, en este plástico, si es que se deja, nos los enredamos. Y nos lo vamos a dejar por 20 minutos, muchas. Si ustedes quieren, se lo pueden poner y dejárselo toda la noche. Y ahorita me lo voy a dejar solamente 20 minutos, porque, pues, ni modo de que les vaya a terminar el video mañana, ¿verdad? Pues, eso no puede ser. Entonces, nos acomodamos nuestro pelo, miren, muchas. ¡Y listo! Todos felices, todos contentos. Y volvemos en 20 minutitos, muchas. Que ya nos tenemos que haber lavado nuestro pelo. Y que ya nuestro pelo, ya. ¡Ok, muchas! Ya me quité yo mi aceitito, yo me lo dejé por media hora. Mínimo, se lo tienen que dejar por 20 minutos. Minutos, ¿ok? Mínimo, como mínimo. Pero esto yo me lo hago una vez al mes, porque me pongo jena cada mes y medio. Entonces, una o dos semanas antes de ponerme la jena, yo me hago este tratamiento. Acuérdense, este tratamiento les ayuda en la circulación capilar. Si usted está enferma de la tiroides, usted acuérdese que necesita tener más cuidado con su pelo. Yo también, por eso es por lo que tengo mucho cuidado. No nada más con mi pelo, con toda mi salud. Porque yo tengo mi tiroides enferma. Yo ya tengo años y felices días con esta tiroides que me está... No me está matando, porque no decirles que me está matando. Oye, sería que qué exagerada, ¿verdad? Pero no, porque está bastante controlada. Bastante controlada. Porque yo, lo mismo que yo les guiso a ustedes, mis gestos, mis guisados que yo me como, es lo mismo que yo les guiso a ustedes. Sin mucha grasa, sin mucho... O sea, yo trato de cocinar bastante, bastante sano. Acuérdense que en la cocina, como en la vida, la felicidad, el amor... Primero Dios. Primero Dios, que es el que nos da amor. Y después del amor, la felicidad. Y eso es lo que nos mantiene vivos, los que nos mantiene contentos. Dándole, dándole la gloria a Dios, principalmente por todo lo que nosotros somos. Y porque pudimos amanecer en este día. Que mi Dios me los bendiga. Mi Dios me los llene de bendiciones. Que tengan una muy feliz Navidad. Y que, si ya no hago otro videíto, oye. Pues, que mi Dios les conceda todos, 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 todos los deseos que tienen para Año Nuevo. Y que también, aparte de eso, les dé más. Y los bendiga más. Y que Él les permita, les permita ver dónde están mal para que ustedes lo puedan corregir. Y que puedan vivir para gloria de Jehová, o de Yahvé, o como quiera. Que ustedes le llamen a Dios. Amén.